¿Qué es la radiografía de la paciente que acabamos de examinar? Lo otro es la altura o simetría de los fémures, en este caso el lado izquierdo es normal, el lado derecho está ascendido y se ha perdido el arco de chanton que se forma en una línea curva que el lápiz está indicando, agujero obturador y cervix. Coincide entonces con el examen clínico que acabamos de hacer para una displasia del desarrollo de la cadera, en este caso derecha. ¿Qué es la radiografía de la paciente? ¿Qué es la radiografía de la paciente? Gracias por ver el video.